Para que este interesante tema que ahora vamos a tocar en esta mesa, al final pues tenga como resultado que los asistentes, los participantes desde las butacas puedan aprender con estas aportaciones colectivas que nos van a hacer tanto nuestro compañero Rafa como nuestra compañera Sierra, que creo que no hace falta presentarlo, porque quien no conoce a Rafael del Castillo, concejal delegado de Asuntos Sociales en Córdoba, es más, no lo voy a presentar, y a Sierra Luque, alcaldesa de Almodóvar, que después de cuatro legislaturas o cuatro metapas corporativos, sigue haciendo de las suyas en su pueblo, y digo, haciendo de las suyas como ejemplo de lo que es una honesta gestión y una gestión en sintonía con nuestros valores y nuestros ideales que representa Izquierda Olimpíada. Uno y otro nos van a aportar su visión, su experiencia, como han dicho los comentarios anteriores, en relación a los servicios sociales, que tan importantes y tan esenciales son para el municipalismo y para el ayuntamiento y sus vecinos, y Sierra nos va a explicar también y nos va a hablar sobre la ayuda a domicilio. Quiero, antes de continuar, disculpar a nuestra compañera, concejala delegada de Asuntos Sociales en Montalbán, porque por razones personales no ha podido ir. Luego, al final de mi intervención, daré algunos datos que me aporta nuestro, también compañero Miguel Luz, que tiene interés en que se pongan de manifiesto, al menos que se citen por aquello de que ellos no lo pueden imponer. Por tanto, bienvenido a todos. Creo que el formato, como se ha dicho por aquí, ya en más de una ocasión, está saliendo bastante bien, porque este formato de participación es muy idóneo, sobre todo para compartir la experiencia, y lógicamente, compartir experiencias da como resultado el aprendizaje colectivo. El objetivo, como digo, ya está planteado. Yo, cuando intervenga al final, porque en primer lugar va a intervenir mi compañera Sierra, luego lo hará Rafa y al final lo haré yo para hablar sobre la municipalización y aclarar algunos conceptos que a veces se mezclan como lo mismo, pero que son diferentes, y aclarar esto de la gestión directa, la gestión indirecta, la remunicipalización, y contaré la experiencia de mi pueblo, de Lucena, del que he sido hasta, bueno, en la pasada legislatura, el primer teniente alcalde, que hoy soy el portador de mi grupo, de mi izquierda, de mi izquierda, de mi izquierda, mi nariz, y contaré la experiencia de aquello que parecía imposible, aquello que era rescatar los servicios públicos del agua, la gestión, el ciclo integral del agua, se convirtió en una realidad. Y ello sirva como experiencia a los cargos públicos y especialmente para tecnificar esa idea que tiene el capitalismo, el liberalismo económico, que las cosas son como son, que las cosas no se pueden cambiar. Que luchar contra el poderoso, pues no tiene sentido, que eso es inútil, que pues no es cierto. Cuando la firmeza ideológica, cuando la razón la llevamos hasta su extremo y no caemos y no nos dejamos vencer por el desánimo, sin duda que al final se consigue. Decía antes Pedro, en la reflexión que hacía en su intervención, que es muy difícil y que tiene un coste enorme enfrentarse al poderoso, un coste tanto personal como político, y sin duda así es. Todos los que hemos tenido que enfrentarnos por alguna razón a ese poder tan malvado que tiene el poderoso, pero lo hemos vivido, ¿no? Pero también tiene la enorme satisfacción de que cuando se consigue vencer al poderoso, creo que vale la pena, y me asiento a Pedro con la cabeza, vale la pena todo el esfuerzo, todo el descarce que se ha hecho. Bueno, al final trataré de trasladar ese. Ahora, sin más, que darle la palabra a mi compañera Silvia para que ella sea la que exponga esa experiencia de Almodólogos que creo que es más que intensa. Sí. ¿Esto tenemos? ¿Ya no? Sí. ¿Se oye? No. ¿Habla? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye bien, no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y felicitar a la organización por esta jornada transformada en el municipio y es verdad que te gusta trabajo. Esa transformación que entiendes porque tú te presentas unas lesiones para cambiar esta sociedad a través del municipio, porque hay muchos obstáculos, una vez por parte de las administraciones, pero una vez también por parte de personas que dicen ser de que es la mina y te putean cada vez más. Pero, a lo que tú has dicho. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia, de cómo gestionamos nosotros la ayuda de homicidio del Ayuntamiento Ganador del Río. Pero hay que hacer una reflexión y una memoria también de lo que, desde que empezaron la ayuda de homicidio, sin estar aprobada la ley de dependencia, hasta que se aprobó la ley de dependencia y en el momento que estamos. Yo entré en el 95, entre el consejal, en el interventor de Amogado del Río, que estaba todavía la ayuda que se daba a los usuarios, luego preparado a los auxiliares, y desde el 95 hasta el 98, que nos ponen la moción de censura, luego entramos ya en el año 2003, en el año 2003, hasta el periodo de 2006, que se aprueba la ley de dependencia, también estuvimos, desde el momento que nos ha dado a los ríos, luchando por mejorar esa ayuda de homicidio, que se estaba hablando tan mal, que, bueno, tanto para los usuarios como para auxiliares, que no tenían contrato, que tenía, bueno, la fiesta laboral era malísima, entonces, desde entonces se está luchando en el ayuntamiento, supongo que también en todos los ayuntamientos, de Amogado del Río, para cambiar, a través de protocolos, a través de convenios, como sea, pues estábamos haciendo ese esfuerzo para cambiar el sistema que había antes de los homicidios. Llega la ley de dependencia, todos muy contentos, menos mal, que ya vamos a poder tener los ayuntamientos, para que podamos gestionar bien la ayuda de homicidio, y podamos generar, y se pueda generar empleo. ¿Qué pasó? En ese tiempo, pues, dieron, no, la ayuda de homicidio se le daba a las empresas privadas, se crearon, tengo cuatro empresas grandes, y no teníamos posibilidades, pues, ya no hay un ayuntamiento, tengo que decir, recalcar, que la Izquierda Mida, ahí, apostó muy fuerte, y trabajó muy bien, vamos, porque se pudo conseguir, la Izquierda Mida, que la ayuda de homicidio, siquiera nos diera opción, a que podéramos hacerla, a los ayuntamientos que quisiéramos, a poderla hacer directa, la ayuda de homicidio. ¿Qué pasa? Alvaro A, por supuesto, lo tenía muy claro, lo tenía muy claro, que la ayuda de homicidio iba a la ir directa, y luchamos mucho, la diputación, los parlamentarios, luchamos mucho, por que nos dieran esa opción. Por supuesto, la ayuda de homicidio que genera la directa no es fácil, no es mucho trabajo, pero también tiene mucho beneficio, tiene mucho beneficio, bueno, está, trato directo con la familia, un departamento con los auxiliares, tiene un trato más personalizado, viendo los problemas que tiene cada uno, conocer el entorno mejor de la familia, entonces son un beneficio bastante importante. Luego, otro beneficio importante es la creación de empleo, empleo de calidad, y con unas condiciones laborales, pues, dignas. Me empleo con la completa, con todos los derechos, en trabajador, con todo. Y bueno, en mi pueblo, por ejemplo, ahora mismo somos la mayor empresa del Mago de Río, que es el ayuntamiento, la ayuda de homicidio, que ahora, pues, le doy los datos, que se está generando mucho empleo, un empleo, como he dicho, un empleo a la jornada entera y con todos sus derechos, entonces ahora mismo las empresarias nos dicen, ahora mismo son los únicos que estáis pariendo la situación de tantas familias que hay pasándolo mal. Y otro beneficio, que bueno, los beneficios que se llevan las empresas privadas, pues, bueno, lo que lo gestionamos nosotros para mejorar el servicio de ayuda de homicidio. Por supuesto, también tenemos inconvenientes, y uno de los inconvenientes prioritarios que tenemos los ayuntamientos es, cuando los gestionamos directos, es el que el pago no nos llega, no nos llega el ayuntamiento, pero los ayuntamientos no tienen posibilidad de, algunas veces puede pagar el nómina, otras veces no, porque no nos llega, porque nos mandan la subvención a tiempo. Parece ser que lo tienen en la junta, tal vez, que no nos llega a tiempo. Pero a pesar de eso, nosotros no hay, ¿sabemos pagar? Vamos pagando, o no podemos, pero si no podemos pagar, si las familias, las auxiliares tienen problemas, familiares, problemas de luz, problemas de hipoteca, se les ayuda con adelantos o con otro tipo de ayudas que tienen de memoria en el ayuntamiento, dentro del área de servicios sociales. Luego, otro inconveniente, que es bastante fuerte, bueno, que para mí es muy grave, es los protocolos que hacen, desde la Junta de Andalucía, los protocolos que hacen para adjudicar y darle a la independencia. Los protocolos no hacen una persona que no tiene nada que ver ni con el municipio, lo hacen una persona que está en una cotidiana, o una que ahora está en un pasado, creo. No tienen nada, ni conocen el entorno familiar, ni conocen nada. Así, los protocolos que a nosotros nos están llegando, la ley de dependencia que a nosotros nos está llegando, la verdad, hay la independencia que a lo mejor no le hace falta 70 horas, o le hacen falta más, o le hacen falta menos. Es tan fácil la propuesta que se ha hecho de Gran Moda, al IPBS, a la Junta, que ese protocolo lo haga el ATS del abuelo, o la primera de enlace, porque verdaderamente se ahorraría mucho tiempo y se conocería mejor a nuestro abuelo, se conocería mejor y las ayudas se podían repartir mejor porque no se puede llevar a más usuarios que lo que está pasando ahora. También otro problema que tiene la ley de dependencia es que no se revisa. Por parte de la ley 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 de la ley, revisamos, nosotros, porque la estamos gestionando directamente, no se revisan los casos, PAMEON o PAPEON. Entonces, ahí estamos una lucha continua con el IPBS y con la Junta de Andalucía. ¿Cómo gestionamos nosotros la ayuda de homicidio? Nosotros, la ayuda de homicidio, tenemos una bolsa de 150 personas ahora mismo que se va abriendo dependiendo de la demanda. Nosotros potenciamos y le decimos a la gente que estudie, que se forme. En mi pueblo hay auxiliares clínicas, se estudia en el instituto y, bueno, dependiendo de la auxiliares que salgan en ese año, pues se abre la bolsa o no. Si hay un reto, se abre y se abre. Y le damos posibilidad también a los que están estudiando, hay personas jóvenes, pero también hay personas de media edad que se quedaron ahí, los estudios se quedaron y han terminado su estudio y ahora mismo todas las que han salido pues están trabajando en ayuda homicidio y damos la posibilidad de que cuando salen por el SAC, las llamas para trabajar en la residencia o tienen algún problema de personal, se les puede decir, me hecha un requisito y si por mi hora de empleo me voy a cubrir mi plaza en el SAC o porque tengo problemas familiares o otro tipo de problemas y se incorporan otra vez a la bolsa. Nosotros tenemos también la ayuda a domicilio, tanto la seguimos, o sea, un seguimiento tanto individual como colectivo. Individual con cada una de las auxiliares, la ayuda a domicilio la llevamos mi compañera Rosa, que es yo, o sea, la que tiene la ayuda a domicilio, tanto el trato con las auxiliares es individual porque cada una tiene un problema, algunas no quieren decirlo cuando nos juntamos en grupo, que eso es el día a día. O sea, todos los días que van, o que tengamos un día para que nos hablen de sus problemas, de los problemas que tienen. Pero a la misma vez, también tenemos otro seguimiento colectivo, un seguimiento colectivo que lo llevamos como por planta, es decir, de 10 o 12 auxiliares, solemos haber, meto por sector en los pueblos, 10 o 12 auxiliares cuando nos reunimos, cada mes, cada uno, cuando un coquillo se vean más que están, nos reunimos y vemos la situación de esos abuelos y la situación de los compartimos ya entre todos. A la misma vez, nosotros también tenemos servicios complementarios que también lo hacemos individual y lo hacemos colectivo. Estos servicios complementarios son tenemos un asfisio, tenemos un asfisioterapeuta, tenemos también gimnasio, talleres y lo hacemos igual. Los colectivos, las personas que después están la ayuda a domicilio, van a auxiliar, pues las personas que se pueden trasladar a donde nosotros hacemos las actividades, pues se trasladan y trabajamos con ellas desde el taller de memoria, el taller de la espalda, talleres, gimnasia, es decir, trabajamos con ellas para mejorar su calidad de vida. Y luego, desde lo individual, el asfisio, tanto el asfisio como la psicóloga, pues se traslada, se hace una relación de todos los abuelos que tenemos y a lo mejor a uno le hace falta pues hacerle una rehabilitación o hacerle un poquito tener el memoria o el psicóloga con él. Esos son, no, no, como nosotros trabajamos la ayuda a domicilio. Decir también que nosotros hacemos también una apuesta muy fuerte desde los servicios sociales porque para nosotros el área de servicios sociales yo creo que es la más importante, había hablado de urbanismo, es muy importante el urbanismo, pero el área de servicios sociales que se le haga es muy poco importante y en la importancia pues creo que por ahí pasan todos los programas de un ayuntamiento, por los servicios sociales pasan todos, vivienda, de todos pasa por ahí, entonces se apuesta muy fuerte, se da una inversión económica muy fuerte para que mercade sea empleo, pero sobre todo también para empleo de ayuda a domicilio, para poder asumir casos que no están dando ahora con la ley de dependencia. de hecho en el 2016 nosotros nos dieron 685.000 euros y el ayuntamiento se impuso 285.000 euros para contratar a más auxiliares para que el servicio funcione muy bien. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque si la Junta de Andalucía diera todas las ayudas y todo lo que está vendiendo se las diera, pues no teníamos que poner nada, pero como no están dando ahora mismo, se están muriendo las personas, no están dando más ayudas, nosotros tenemos que ayudar a esas personas, a esos abuelos que verdaderamente le están haciendo falta, están con su evaluación, tienen su cartita que dicen tú tienes 70 horas y te llega la carta y a los 2 o 3 años te dan la 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 independencia. Cuando te llega la ley de dependencia el abuelo o se ha muerto o el abuelo al día siguiente se muere, el otro día tuvimos un caso, lo pasamos bastante mal porque nos llega hoy la ayuda a domicilio y mañana se muere el hombre. Nos quedamos así un poco y menos más que no se nos dijimos ni siquiera a la familia porque vamos, a la familia es un poco fuerte. Porque nosotros de hecho tenemos de ayudar a domicilio tenemos 87 tenemos 100 y pico se han ido muriendo tenemos 160 y 2 se han ido muriendo nos han dado otra nueva ayuda a domicilio eso es de dependencia pero luego tenemos 77 usuarios que los contratan que son de la municipal que le tramitamos que le damos nosotros la ayuda a domicilio como veréis que es casi el 50% de lo que hay el 50% de lo que hay que estos abuelos la mayoría tienen aprobados una dependencia pero que en definitiva no les llega bien y se van con dinero que se están ahorrando y que bueno ahí están funcionando pero a nosotros la verdad que se ha hecho una cuenta muy fuerte el servicio funciona bastante bien el servicio cada vez van llegando más usuarios la población van pereciendo personas que verdaderamente no están pasando mal porque hay abuelos que incluso están solos eso no lo miran eso no lo miran desde cuando evaluan no lo miran no lo miran para nada pero en fin nosotros hemos apostado muy fuerte y nosotros el balance que hacemos es bastante positivo y no solamente para el equipo de gobierno de la izquierda unida no solamente para esta carretera sino también para los usuarios para el pueblo que también valora mucho como se está llevando la ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Armada de Río porque es un plato es muy familiar es muy familiar y los papás se sienten a gusto porque los está animando muchísimo y entonces nosotros vamos a seguir apostando el balance es bastante positivo como he dicho antes porque se está dando un buen servicio un buen servicio de calidad y también se está generando mucho empleo y pueblo de 150 auxiliares que hay trabajan 40 o 45 personas que van notando si al año trabajan todas van notando dependiendo de las necesidades del servicio ¿por qué? porque lo que se acordó con las mismas auxiliares en un primer momento es que vamos a compartir a repartir el trabajo ante la situación de crisis que hay las mismas auxiliares la misma de la situación de crisis que hay que hay pues vamos a repartir el trabajo eso no quiere decir que cualquier la auxiliar que tenga problemas pues le hagamos un esfuerzo que tenga problemas de pagar o que le hace falta pago y al no se contra el demás eso no quiere decir eso es decir un trabajo que se comparte que lo saben todos los auxiliares y que bueno que pues que para nuestro pueblo se está sacando de apuro a muchísimas familias a muchísimas familias que le están pasando y un poco ese es el balance que nosotros hacemos como trabajamos la ley de independencia y como la vamos a seguir apostando fuertemente por este sistema directo de la vida domiciliaria tenemos muchas trabas las trabas tenemos tenemos trabas de las organizaciones como te lo he dicho pero también tenemos trabas de personas o políticos que ahora dicen que son de izquierda intentan en los ayuntamientos que estamos gobernando estamos gobernando que llevamos mucho tiempo que llevamos mucho año intentando cambiar la sociedad desde nuestro municipio con la participación ciudadana con todo o con el que había salido de empresas públicas estamos intentando cambiar esta sociedad y te llegan las políticas de todo o las personas de todo que no saben cómo funcionan y te desvaloran te desprestigian te dicen que te dicen de todo pero en definitiva los alcaldes que dominan se están hablando en todas las jornadas que están en todas las empresas que están hablando tenemos tenemos la obligación para eso estamos aquí para eso nos presentamos a unas elecciones para ir cambiando la sociedad cuesta mucho trabajo la verdad porque por ejemplo hay una empresa seguro que no tenéis tanto asentimiento como se hablaba aquí no sé quién preguntó tanto asentimiento seguro que no dejan tener tanto asentimiento como una empresa pública o gestión de veloz público muchas bajas muchas problemas pero al final pone una balanza que compensa la calidad que le está dando al abuelo y el trabajo que se está generando y hombre en mi vuelo en verdad está todo el mundo muy contento porque lo principal no es bueno pero también el empleo que se está dando y vamos a seguir trabajando en esa línea vamos a seguir trabajando en esa línea pese a quien le pese a mí me dicen de todo algunos algunos que no quieren no sé si es que no quieren o que van en contra mía que me dicen de todo me llaman el dictador me llaman de todo el que me conoce los que estéis aquí me conocéis algunos no ofende el que quiere sino el que puede para mi equipo de gobierno para Izquierda Mida pues vamos a seguir trabajando en esta línea y yo a los ayuntamientos que se puedan llevarlo directo a mí con mi amiga Rafael Córdoba y muchos ayuntamientos pues que sepan porque la verdad se da un mejor servicio y también los contratos son más dignos que en una empresa que en una de las grandes empresas yo me encargo ya porque si luego tenéis algo que preguntar me lo preguntáis no sé si resumió bien estamos gestionando nuestra ayuda a domicilio y bueno vamos a seguir haciéndolo así Muy bien muchas gracias Rafa ¿Me toca a mí? Sí Buenas tardes yo tengo que hablar sobre servicios sociales municipales en el ayuntamiento de Córdoba y bueno pues decir que me tocó un regalito que no fue regalo porque yo me lo pedí y si hoy empezara de nuevo me lo pediría de nuevo me lo pediría de nuevo siendo más consciente del regalito que cuando entré nosotros nos encontramos con un un área tremendamente rota deteriorada abandonada abandonada por el PP porque bueno el PP nunca ha creído en lo social abandonada hasta el punto de que de que trasladaron a los servicios sociales a un estadio de fútbol y había que pasar un desierto de arenas para llegar hasta él un servicio que es de cercanía se lo llevaron a la lejanía para mí es un indicador muy claro de la concepción que tiene el Partido Popular de los servicios sociales continuamos ahí pero bueno tenemos previsto cuando acaben unas obras en el edificio gran capital volver porque bueno el edificio está deteriorado también y hay que invertir bastante dinero calculamos que en un año aproximadamente podremos volver nos encontramos también con unos trabajadores y con unas trabajadoras hastiados altos cansados quemados y que son muy pocos continúan siendo pocos y continúan estando también quemados pero bueno eso es lo que nos encontramos hace año y medio aproximadamente un poquito más que entramos además un contexto difícil un contexto difícil porque estamos en una en una en una ciudad con unos indicadores sociales tremendamente malos con un porcentaje de parmín alto un porcentaje de bastante alto de personas con riesgo de caer en la excursión por pobreza etcétera y con una reforma local del año 2013 pues que estrangula a los ayuntamientos nos impide hacer muchas cosas y nos quita competencias y luego ya de por sí tenemos competencias limitadas servicios sociales nuestra competencia es la de servicios sociales comunitarios eso como si no va el médico y solamente tenemos control sobre los médicos de medicina general entonces no podemos operar eso tiene que ser un especialista etcétera etcétera aún así hacemos más cosas de las que de las competencias que la ley nos dice que tenemos creo creo que también bueno ya izquierda muchas veces ha dicho que las competencias municipales tienen que ser aumentadas asumiendo otras competencias que hoy están en manos de otras administraciones y otra cosa que hace en el contexto difícil también el PSOE el socio del gobierno y yo no lo olvido yo no lo olvido el PSOE es el partido con el que estamos gobernando pero no es un amigo no es un amigo y es más que un adversario es un enemigo y lo han demostrado en Madrid cuando han podido dar el gobierno a la izquierda y lo que han hecho ha sido dáselo al partido popular yo digo que a nadie se le olvide en los ayuntamientos que estamos gobernando con el PSOE podemos tener relaciones personales buenas las tengo con los concejales como que así me personales normales no tengo alumnos del PP por el que tengo buenas relaciones con las mujeres del PP menos pero que no que no se nos olvide para mi es muy importante recalcar que esto debemos tenerlo en cuenta y luego pues Izquierda Unida porque el área social me la dio a mi yo creo que Izquierda Unida en todos los los ayuntamientos que esté debería intentar tener este área porque es donde más oportunidades tenemos de hacer aquellas políticas en las que nosotros creemos en las que nosotros defendemos y cómo podemos llegar a aquellas personas para las cuales somos esperanza somos esperanza y ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? además de quejarnos mucho de la situación que nos encontramos que bueno también bueno pues lo primero que nosotros hicimos fue un diagnóstico participado con los trabajadores del área fuimos a cada uno de los centros de servicios sociales comunitarios analizamos con ellos cuál era la situación hicimos un dazo y pues nos trajimos propuestas iniciamos un plan de rescate hicimos un documento inicial y un proceso participativo para que implicar y concienciar a la ciudadanía y a los colectivos sociales que se implicaran en el rescate de las personas que peor estaban pasando montamos una oficina municipal de defensa de las viviendas que en un año ha atendido a más de dos mil personas y ha conseguido que de cada cuatro emergencias habitacionales que tres dejaran de ser emergentes y hemos conseguido también una bolsa de pisos pequeñas son 49 pisos que nos dio Cajasur 12 y 12 de la Caixa para poder usarlos como alquileres sociales para aquellas familias que estaban en nuestra lista de vivienda además mediamos con los juzgados mediamos con los bancos con el tema de las hipotecas gestionamos muchos alquileres sociales y tenemos nuevas alternativas habitacionales insuficientes pero más de las que había como son una serie de pisos que los tenemos alquilados lo estamos gestionando junto con cruz roja para que familias que se encuentran en una situación de emergencia familias que antes estaban viviendo en coches puedan compartir el piso con otras familias el hecho de que el piso sea compartido unido a un compromiso y a un itinerario de inserción social de estas familias y es un programa que es difícil pero está teniendo mucho éxito y está destapando situaciones de estas familias que eran desconocidas por los servicios sociales y que gracias a esto se están viendo estamos ingresos ahora para hacer una casa de acogida familiar la casa que tenemos en Campo Madre de Dios no está pensada para dar acogimiento familiar no está pensada para transeúnte y bueno el proyecto va a terminar pronto si está Emilio por aquí lo recuerdo que tiene que terminar pronto y empezaremos a dar los plazos empezaremos con los plazos para la licitación y la construcción de esta casa que va a ser en el antiguo hospital militar otra cosa que también hemos hecho y mucho ha sido pedir personal todavía no nos ha llegado continuamos pidiéndolo porque uno de los problemas más grandes que hay en este año recuperamos los centros municipales de mayores la reforma local abocaba a que de los 14 centros de mayores que nosotros tenemos a que 5 tuviéramos que cerrar porque la reforma local tenía tenía una parte que empezaba a ser aplicada a inicios del 2016 y dice que el mismo servicio no puede ser dado por distintas administraciones solo una por las dos por el otro en el caso de los centros de mayores teníamos distritos donde había un centro de la junta y un centro municipal la ley decía que al ser este un servicio social especializado o sea no es competencia municipal si lo asumimos como una competencia impropia solo podíamos hacerlo si se daban los criterios de sostenibilidad económica del ayuntamiento y si no había otra administración que lo estuviera en el campo había 5 zonas de la ciudad donde coincidía que había un centro de la junta y unos nuestros los centros municipales le dan muchísima vida a nuestros mayores de hecho hay algunos mayores para los que el centro es tanto su casa como la casa donde ellos vivieron y bueno hubiera sido bastante rudo para ellos que estos centros hubieran sido cerrados bueno pues conseguimos con una artimaña legal mantener mantener los presupuestos los hemos incrementado considerablemente en el año 2015 el presupuesto que tenía el área era de 17 millones y medio de euros aproximadamente lo subimos 4 millones y medio en el año 2016 y en el año 2017 suben de nuevo creo que 2 millones y vamos a continuar así hemos hemos multiplicado en el año 2016 por 4 las ayudas de emergencia en campaña electoral dijimos que las multiplicaríamos por 2 bueno pues las hemos multiplicado por 4 eran 250.000 euros en el año 2015 y fueron un millón en el año 2016 en el año 2017 son un millón 300.000 euros hemos aumentado también el plan de empleo principal este año en un 20% de un millón de euros pasa a ser un millón 200.000 euros y la y la metodología empleada por el partido popular mientras se estaba haciendo este plan lo hemos lo hemos cambiado gracias a la a la colaboración con Sadeco que nos dieron muchas muchas claves para ver de hacer contratos en el partido popular lo que hacía era contratos de dos meses porque así podía contratar a más gente entendían bueno tendían una mejor acogida hacer más contratos con menos tiempo y luego a los que se portaban bien a los que se portaban bien les contrataban dos meses más o sea ellos hacían cuatro a tres a tres grupos los contrataban dos meses y de los tres seleccionaban a los mejores y en un cuarto turno contrataban a esas a esas personas a mí me parece perverso que contratos que son para hacer una inserción social formación y tal ya metas hay esa competitividad entre los propios trabajadores es llevar la la ideología capitalista y neoliberal hasta a las a las relaciones personales de los propios trabajadores porque ellos nos en fin a ayudar a un compañero para que haga mejor el trabajo podía suponer que le contrataran a él en el cuarto turno y aquí no eso lo hemos lo hemos cambiado y ahora lo que hacemos son contratos de seis meses en vez de dos este año tenemos una 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 partida nueva que son las ayudas al alquiler para también luchar contra la emergencia habitacional son 650.000 euros que ya lo puso de incorsa a disposición de un año 2016 hemos incrementado los programas de prevención y educativos de hecho ahora gastamos un millón y pico más de euros en este tipo de programas hemos hemos cambiado la profesión de las escuelas de verano el partido popular hacía estas escuelas de verano para chicos y chicas que estaban en excursión a nosotros nos parecía que eso era estigmatizar lo que tenemos que hacer por las personas que están en excursión o en riesgo de estarlo es encontrar la manera de que convivan y de que vivan y de que estén con el resto de las personas y bueno con las escuelas de verano las hemos cambiado hemos aumentado el presupuesto y ahora son para todos y para todas de marxa bueno pues de marxa hemos 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 peleado mucho para que que el derecho urbano al agua sea tal y bueno pues conseguimos conseguimos que con el empadronamiento se pudiera contratar el agua en el mandato anterior había un montón de personas viviendo en nuestra ciudad en pisos de los que no tenían el título de propiedad ni un contrato de aquiles que no tenían agua porque en marxa no le hacía el contrato en marxa decía que no era legal hacer un contrato a alguien en un piso con estas condiciones sin embargo en esa sí que le daban curioso mientras se la pagara daban un mientras se la pagara y nosotros hicimos un informe jurídico instando a en marxa a que pudiera hacer el contrato de agua con el empadronamiento y creo que somos el único ayuntamiento al menos yo no 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 conozco otro que tenga esto hoy en el ayuntamiento de Córdoba alguien sin un céntimo puede en 24 horas generar y sin estar empadronado va al ayuntamiento pide empadronarse con el papel del empadronamiento se va a en marxa en marxa se lo recogen a condición de que cuando tenga el empadronamiento vaya pero le dan agua de manera inmediata y si él dice que no tiene dinero para pagar el enganche inicial que son 40 y tantos euros se compromete de poner en marxa para que se le trae el post y si no lo pudiera pagar lo paga servicios sociales que nosotros somos reacios a dar esta ayuda porque es una ayuda que se da una vez inicialmente y bueno creemos que 40 y tantos euros se puede pagar hemos trabajado mucho con ellos también para que en Córdoba haya un cambio en la tarifa de manera que aquellas familias que no tienen capacidad económica puedan contratar un mínimo vital de agua de 3 metros cúbicos por persona y mes esto empezó a funcionar ahora un mes y los pasos para llegar hasta aquí es bastante tortuoso porque bueno ha costado un año y pico mandando informes pidiendo para la justa aprobando un pleno en fin una de las cosas que más me sorprende de manera negativa de la administración es que la cantidad de informes y de trámites burocráticos que hay que hacer para todo cualquier día viene intervención y te dicen que solamente puedes respirar con un plumón o con otro entonces después en fin después con la luz hemos también trabajado mucho tenemos un nuevo medio con Endesa que no es el que nosotros quisiéramos porque nosotros hubiéramos querido haber conseguido aquí algo similar a lo que hicimos con el agua pero como la luz está en manos de las compañías en las que están porque fue vendida por los gobiernos que la vendieron del PSOE y del PP antes antes teníamos compañías de luz con directivos que no tenían sueldos escandalosos y que bueno se preocupaban de dar un buen servicio público hoy estamos sufriendo estamos sufriendo porque el patrimonio que era nuestro se lo han dado a unos amiguitos y bueno entonces nos cuesta más aún así tenemos un convenio con Maxa de manera que cuando alguien va a un centro de servicios sociales diciendo que tiene un aviso de corte inmediatamente el corte se le paraliza durante un mes a la espera de que Servicios Sociales le diga a Endesa si vamos a actuar o no con esa familia si le decimos que sí ya se paraliza o bien hasta que se le paga a Endesa el recibo o los recibos que es independiente o negociamos con Endesa fraccionamientos aplazamientos etcétera con las personas sin hogar pues también hemos hecho nuestro nuestro trabajo y hay que seguir haciéndolo hemos hemos hecho un recuento de personas sin hogar en noviembre de 2015 que no se había hecho nunca en la ciudad y hemos implementado una nueva metodología para el recuento de personas sin hogar que se llama Housing Fest que consiste en alquilar no voy a contarlo porque es muy bonita es muy bonita vamos a ver la metodología esta os la voy a contar haciendo una analogía con un caso personal con mi hijo mis hijos no son buenos estudiantes son muy buenos en lo demás pero lamentablemente tengo que que van a ir a mucho con él además si lo veis se lo puede decir que su padre a ver si pero bueno van van haciendo y un día con 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 mi nene mayor le dije cuando el Córdoba subió a primera y a mí lo que me gusta era el fútbol películas había estado sentado al lado en el estadio y ya dejé de ir me aburría entonces le le dije mira Mario el premio que voy a darte este año para cuando apruebes que tú y yo nos vamos a ahorrar el Córdoba y dice pero si el curso empieza ahora pero yo creo en ti y yo sé que tú lo vas a hacer y apruebo la la metodología housing first se parece mucho a esto la persona las personas que están sin hogar que van a los albergue van a unos dispositivos que están pensados para la emergencia y para la urgencia no están pensados para que sea la solución estable que se da al problema de las personas sin hogar está pensado para una persona que está itinerante pues casi una semana o para personas que están en la ciudad pues que se haga algún proceso para inserción social con el viento pero que se no es el sitio más adecuado es un entorno donde están estigmatizados y para que tengan un piso ellos tienen que demostrar que son aptos para conseguir un piso tienen que ir ahí demostrar que se daban demostrar que se duchan demostrar que se se portan bien si eso lo hacen y pasan a un sitio donde comparten habitación con menos gente y al final pueden aspirar cuando ellos demuestren que son personas de orden pues pueden aspirar a a una habitación individual o a un piso para 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 ellos y aquí pasa un año en los en los albergues esta metodología se llama metodología por escalones el éxito es de un veintitantos por ciento ¿qué pasa? porque entra gente que en fin todos sabemos que esto es difícil confiamos poco en ellos y bueno la metodología José Infer lo hace al revés la metodología House Infer tiene un porcentaje de de éxito cercano al 90% y coge a personas que están muy rocas personas que llegan tres o más años viviendo en la calle y le dice nosotros confiamos en que tú vas a ser capaz de insertarte en la sociedad y nosotros te vamos a anchar pero vamos a hacerlo porque creemos que tú eres capaz y le dan un piso para el sol House Infer significa la casa lo primero y no se le obliga a que lo consuman no se le obliga a que no beban se le permite que lleve a su casa a quien quiera pero hay un acompañamiento continuo por parte de los trabajadores sociales montan los moldes con él qué tipo de moldes quieres lo compro contigo no sé qué no sé cuánto y bueno podéis leer muchos 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 vídeos en Córdoba tenemos diez pisos y Córdoba somos en esto la segunda ciudad que tiene más pisos aplicando esta metodología en relación a los habitantes que tiene Córdoba la primera es Barcelona que tiene sesenta y cinco pisos nosotros tenemos solo diez pero Madrid para que os hagáis una idea tiene veinte pisos Sevilla tiene diez pisos Bárara tiene diez pisos nosotros tenemos diez y el año que viene te tenemos más entonces pues bueno y creo que en el tema personas sin hogar tenemos una oportunidad para intentar conseguir que al final del mandato no haya gente en la calle porque no haya repiso y bueno en este tema pues hemos aumentado también las plazas que nosotros tenemos en el albede cuando hay ola de frío antes se aumentaba en veinte plazas y cuando se agotaban pues las personas se quedaban sin entrar hoy están aumentadas en estas veinte más otras treinta plazas y hemos montado una red que se llama la red cohabita donde estamos trabajando con las entidades que tratan a las personas sin hogar y hay una coordinación con el albede de cáritas de manera bueno que si ellos se quedan sin plazas están con nosotros etcétera aún así aquí tenemos que hacer aún más cosas y bueno en ello estamos debilidades la principal debilidad que tiene el área es la falta de personal y en muchos casos la baja cualificación de ciertos puestos el área de servicios sociales ha sido un área que durante estos cuatro años no se ha cuidado se ha ido permitiendo a la gente que se fuera yendo de ahí y no es un sitio al que la gente quiera irse aún así tenemos gente que se ha ido porque ha querido eso eso es una debilidad otra pues la falta de valentía que tiene el ayuntamiento en ciertas áreas claves que nos afectan y son áreas que nos lleve Izquierda Unida no digo que nos llevan a la hora de tomar decisiones a la hora de tomar decisiones hay decisiones que hace tiempo en ciertas en ciertas cosas tendrían que haberse tomado que no se toman y arrastramos muchos problemas derivados por el área de personal y por el área de contratación y luego voy media hora y retos para el futuro el primer reto que tengo aquí puesto es conseguir municipalizar el servicio de ayuda a a a a domicilio y me revirán aquí el compañero porque dirá el término municipalizar está mal dicho porque verdad así es yo lo sabía pero lo digo lo digo conscientemente aunque esté mal dicho desde el punto de vista técnico desde el punto de vista técnico de lo que estamos hablando es de hacer la gestión directa de este servicio me lo sabía me lo sabía pero porque ya es ya es un servicio municipal lo es lo que pasa que hay una gestión indirecta porque es una empresa en este caso de Fulentino Pérez que es la que lo está llevando pero ¿por qué digo que hay que por qué yo llamo a esto municipalización porque yo entiendo que lo público si se presta al 100% desde lo público es mucho más municipal que si tenemos que tirar de empresas que presten este servicio público que lo hacen con un con un afán de lucro y si lo hacemos desde la parte municipal será más público y no lo haremos con ese afán de lucro y prestaremos un mejor servicio entonces aunque me diña Miguel yo me siento más cómodo diciendo que vamos a trabajar por esto además aquí tenemos muchas de las trabajadoras de este de este servicio con las que me llevo bien me llevo bien con las que me llevo bien no sé igual llegaría que no pero de momento me llevo bien de momento me llevo bien bueno y en relación a lo que a lo que hemos hecho con el servicio con el servicio de este bueno quería hablar algo la verdad que aquí hemos hecho menos de lo que yo hubiera querido porque el hecho de tener un pliego que se aprobó con el PP un pliego muy muy pensado para la para la para la empresa además con una legislación que no nos deja poner los pliegos cosas yo he querido poner los pliegos ahora subimos el precio pero con la obligación de que esta subida la a la nómina de las trabajadoras dicen no esto no se puede hacer entonces indiferencia la 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 bueno si lo será pero indiferencia laboral buena dicen que no que no se puede hacer y bueno pues hemos hemos hablado mucho durante este tiempo en el mandato anterior querían haberse cargado el servicio de ayuda a un individuo aceptado ¿verdad? verdad lo hemos lo hemos mantenido lo hemos fortalecido hemos tenido enfrentamientos con la Junta de Andalucía porque en agosto del año 2015 quería mandar ese mes dejar sin trabajar a cuantas personas a todas las personas que iban a los centros de día a los centros de día para el aseo pues ellos como no iban ya al centro de día pues no se bañaban no se hacía baño en el mes en el mes de agosto no se iban a bañar efectivamente y creo que eso ha afectado a cien de pico trabajadoras ¿no? aproximadamente ellas fueron las que nos dieron esa alerta y bueno pues nos pusimos a la hora con la Junta y decimos a la Junta que si nos obligaban pues lo íbamos a decir en rueda de prensa que lo hacemos porque nos obligaban y bueno pues conseguimos que ese mes se continuara prestando el servicio ese y en agosto del año 2016 pues ya no lo han hecho nada así que lo consiguieron una mañana ¿eh? que tampoco es que te han dado a la fecha nos hemos visto mucho con Clece y hemos intentado mediar con ello a pesar de bueno a pesar de los pesares y entonces lento pero algunas pequeñas cositas parece que se están consiguiendo pero la solución aquí no es mediar con Clece la solución como antes dije yo tal como la veo es conseguir la gestión directa de este servicio porque creo que es lo mejor para que se preste un servicio público de calidad que atendamos a las personas dependientes y a nuestros mayores porque la mayor parte de la gente que se atende son mayores con más humanidad no porque las trabajadoras no lo hagan que sí lo hacen sino porque si lo presta directamente es que el ayuntamiento tiene capacidad para poner más recursos y mejorarlos de algún modo estamos inyectando mucha más humanidad en el cuidado de nuestros mayores y de estas personas y luego también porque es la vía la mejor vía para conseguir dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras de las auxiliares de ayuda a domicilio que es un colectivo feminizado totalmente y que están trabajando por cinco dos y pico la hora yo creo que una organización como la nuestra pues esto no lo puede copiar y tiene que poner toda la carne en el asador para esto conseguirlo es un camino difícil es un camino tortuoso pero nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo que nos toca la parte de puente que nos toque construir y decir las cosas explicar las cosas sin crear falsas expectativas creo que lo estamos haciendo porque no depende solo de nosotros y intentar también generar complicidad social con este tema que yo creo que es importante mientras más complicidad social podamos generar será menos difícil hacerlo y señalar también aquellas leyes que impiden que servicios como estos no se puedan hacer con una gestión directa que es todo otro de los retos para el futuro es crear un observatorio social municipal y una alianza contra la pobreza y la excursión con el tercer sector el observatorio este que ya hay algunos pero no nos gusta ninguno de los que hay no tiene que ser un sitio donde uno haga explotación de datos estadísticos tiene que ser un sitio donde podamos conseguir no una foto de la ciudad sino un vídeo quizás a menor resolución que la foto un vídeo continuado de la ciudad que sea participado con los consejos del distrito y con los colectivos que ya están trabajando con las personas que lo están pasando peor que tenga independencia que tenga independencia no significa que sea independiente lo veo diferente independencia significa que no reciba presiones políticas para decir esto así o o asá si las cosas las hacemos de manera que se puedan mejorar este observatorio debería decirlo y quien esté regentando llevando el área tendría que asumirlo de manera constructiva o algo que apunta a por dónde deben ir las cosas y debe tener capacidad para influir en el diseño de las políticas sociales tenemos que tener una base más científica y más seria para decidir por qué hacemos estas políticas y no otras si decidimos aumentar el plan de empleo municipal hasta cuándo lo vamos a aumentar o con el tema de las ayudas de emergencia hay que continuar aumentando estas ayudas o hay que aumentar el plan de empleo es un debate y es una discusión que se debe dar y esto no puede ser porque el concejal de turno diga aumentamos el plan de empleo porque es lo que yo creo detrás de estas decisiones debería haber más datos debería haber debate y también opiniones cualificadas en esto este es otro de los retos y ya si si me están mirando ya termino la casa de acogida familiar hablé antes creo también que otro reto es conseguir planes de acción integrados en las zonas de transformación social como Palmena Morena y tal este año tenemos ya presupuesto para hacerlo con la Palmena y el último reto que tengo aquí puesto pero no es menos importante el plan de rescate del que antes estaba hablando conseguir que implique a todos el ayuntamiento y conseguir que la responsabilidad máxima del mismo no sea desde el área de los servicios sociales porque si es solo del área de servicios sociales es un plan muy limitado en este plan contemplar empleo vivienda desarrollo económico de la ciudad y tal y en fin ya servicios sociales creo que ha hecho aquí su papel tendría que pasarse el testigo a otra área aunque nosotros continuemos teniendo un protagonismo especial y perdón en absoluto Rafa no te he contado porque de luego la aportación que nos está haciendo es bastante más importante que la que yo pueda ahora en breves minutos aportar pero especialmente es que tenemos un horario y tenemos que hacer lo posible para cumplir de ahí que nos llamemos uno al otro del tiempo bueno creo que es un ejemplo que hemos visto de nuestros dos compañeros de Cierry y de Rafa como se gestiona desde el público hay algo que es fundamental no es fundamental es una obligación es más diría yo que aquel político que en representación de sus vecinos aquel que salió de la urna la mayoría de los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí cuando con una acción deliberada con su aportación hace que los servicios públicos en lugar de gestionarse desde la administración de la que él es el garante del cumplimiento de los servicios que va a prestar lo hace mediante fórmulas de prestación indirecta de esos servicios posiblemente estemos traicionando quizás sea muy ingruto lo que estoy diciendo pero quizás esté traicionando la voluntad y el propio principio político del servicio a los ciudadanos los políticos no estamos aquí para sentarnos en silla y que el trabajo de gestión de dirigir los servicios de prestarse a los ciudadanos los pongamos en manos de terceros y que con el coste que eso tiene la gestión indirecta mermemos en definitiva el servicio o la calidad del servicio que prestamos los usuarios para mí eso es algo que debe estar en la esencia del político de cualquier clase pero desde luego desde los políticos que militamos en la izquierda sin duda que debe yo contaré la experiencia por si alguien no lo sabe yo era el teniente alcalde la pasada legislatura o comandante corporativo de Lucena y si alguien no lo hace Lucena pues es un pueblo de 43.000 habitantes mayor después de la provincia perdón mayor después de la ciudad de Córdoba dentro de la provincia de Córdoba una ciudad que bueno pues tiene muchos ciudadanos y que ya no solo el número de ciudadanos sino el entorno comarcal que pues se convierte también en un polo de atracción de actividad económica de actividad industrial y de vecinos que nos presentan continuamente dentro de de esa actividad todos los ayuntamientos son negocios son auténticos negocios y esa actividad de negocio sin duda atrae inversores atrae empresarios que quieren participar en ese negocio el negocio es el fruto de la actividad de la prestación de los servicios públicos y a partir de los años 70 años 80 se empieza por muchos gobiernos municipales a gestionar esto a gestionar la acción política como verdadera empresa y aparece el concepto de la eficiencia y de la eficacia y eso que es un dogma del capitalismo y un dogma del liberalismo económico que vivimos se convierte al final en leyes la última y la más malvada de todas ellas pues la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que ha cambiado brutalmente la ley de base del régimen local y que de alguna manera lo que hace es mermar la capacidad de la autonomía local que nos consagra en el artículo 140 de la constitución para dejarnos en meros casi gestores de lo que no es rentable y lo que hace la ley es abrir la puerta a la rentabilidad económica para derivarla de esa actividad pública y derivarla hacia el sector privado de hecho la propia ley en su preámbulo habla ya de eso también incluso o sea que tampoco se han escondido demasiado a la hora de hacerla bien una de las cuestiones que tenemos que aclarar en relación a este aspecto son los conceptos por eso decía Rafa me va a regañar mi compañero en absoluto porque hace unos días hablamos de esta situación y le decía no confundimos lo que es la municipalización con lo que es la gestión directa la forma en que prestamos los servicios a las administraciones públicas o la hacemos por la vía de la gestión directa es decir utilizando la propia entidad pública el ayuntamiento o su entes instrumentales la sociedad de mercantiles las entidades públicas empresariales los organismos autónomos y todas las formas que hay de gestión de los servicios por forma directa o bien lo hacemos por forma de prestarlo a través de un tercero que es lo que llamamos la gestión directa municipalizar en sentido estricto jurídico no es más que esa actividad económica que no es un servicio propio necesario de la entidad pública hacerlo público es decir se municipaliza aquello que es y puede ser objeto de actividad económica y de competencia en el sector privado eso es municipalizar ¿vale? por tanto cuando aquí hablamos y de lo que defendemos desde izquierda a unidad es la gestión directa de los servicios públicos y hablamos de remunicipalizar cuando queremos traer a nosotros un servicio que antes prestábamos que se nos fue al sector privado y queremos traer para nosotros no sé si creo que es necesario que se atiendan estos conceptos de tenerlos claros porque la esencia de nuestra o lo que yo la experiencia que ahora os voy a contar en relación a los servicios públicos de la gestión directa en Lucena la experiencia que tenemos es la de recuperar lo que es un servicio público básico para la gestión directa no hemos remunicipalizado porque la prestación del servicio de abastecimiento de agua es una competencia propia y básica que hay que prestar a los ciudadanos como bien sabéis todos la tenemos regulada en la ley de base de régimen novia por tanto os cuento brevísimamente la experiencia y veréis que es posible a veces incluso cuando se piensa que no hay ninguna posibilidad cuando se tiene una firmeza ideológica cuando se tiene claro lo que se busca y cuando no se viene uno abajo por los inconvenientes que vamos encontrando a veces se consigue en Lucena en el año 93 se externaliza el servicio del ciclo integral del agua y la empresa Acuaget coge el servicio mediante concesión pura y dura es decir se le entrega toda la gestión del servicio y la recaudación y el negocio que surge de ahí es propiedad del concesor esa era la concesión pura y dura terminaba en el año 2013 20 años de gestión gobierna el partido socialista con mayoría absoluta en el año 2005 y ante el pedazo de negocio que había en Lucena nosotros tenemos una recaudación por la tasa de agua de en torno a 3 millones y medio de euros aproximadamente la gestión del ciclo integral del agua puede generar unos beneficios que pueden rondar entre el 12 el 14 el 16 el 18 dependerá de la gestión que se haga en cada municipio o en cada empresa pero de luego es un negocio pero más que sustancioso las personas que se dedican desde lo privado a hacer estos servicios públicos son especialistas en algo en convencer a los concejales de que primero son ustedes magníficos madre mía que bien lo están haciendo el concejal empieza a sentirse un poco mal la cabeza le empieza a estar estrecha a continuación empiezan a ver las virtudes que tendría que tú te despreocupes de este asunto porque nosotros estamos especializados en esta situación y por tanto tú aquí vas a mejorar el servicio que vas a a los a los usuarios es más nosotros pensamos en usuarios nosotros venimos aquí porque nos preocupa la gente de tu pueblo todo esto veréis que son simplemente instrumentos al cirugio para convencer al concejal al concejal que como he dicho antes desde mi opinión es un traidor a los públicos es un traidor a los públicos porque lo que está haciendo es que su trabajo y su labor la está poniendo en manos de terceros buscando en la comodidad ¿vale? y por tanto evitando así de esa manera los conflictos que tiene el gobierno si queremos evitar el conflicto vayámonos pues no sé a dar clase o vayámonos a ser administrativo o cualquier otra otra labor en fin privada ¿no? lo que está clara es que esta gente viene mirad yo os contaré incluso que a mí me prometieron no me prometieron a mí con mucha sutileza viendo que yo era el inconveniente en mi ciudad para que el servicio público de agua privatizado entonces de gente de concesión pudiera continuar siendo privado y por tanto lo que grababa con el público conveniente éramos izquierda unida entonces a mí en una ocasión me ofrecieron así como el que no quería unas vacaciones en Uruguay el señor aquel lo digo tal cual suena y como se está grabando que se cuente ¿no? se me decía que bueno lo primero que dicen es a ver este tiene que ser comunista izquierda unida tiene que ser comunista que si es comunista tiene que ser pro cubano y además está deseando irse a Cuba y ver a Fidel me imagino la forma en que ellos pensaban primero antes de Uruguay me ofrecieron un viaje a Cuba con el único objetivo no había nada más que detrás que es ver de qué manera se prestaron allí los servicios en baja del agua y van ofreciendo una y otra y otras cosas de este tipo y te van halagando continuamente hasta que el débil político cae en las garras de estos especialistas en desmontar los argumentos políticos y finalmente entras porque como todos tenemos posiblemente un espacio de necesidad de que nos acaricien y nos digan que bien lo hacemos pues nos dejamos ir ¿no? bien nosotros desde Izquierda Unida fuimos intolerantes no pasábamos por aquella situación pero veíamos en una estrategia razonable que si seguíamos desde el frentismo total teniendo al PSOE y al PP 18 de 21 concejal nosotros tres completamente en minoría era inviable totalmente era prácticamente imposible que ellos pudieran tener éxito entonces empezamos a actuar y esta fue y esta es nuestra historia empezamos a actuar a varias maneras a la empresa le hicimos ver que tampoco le importaba mucho que siguiera esto por vida privada tratábamos en ese caso de amansar a la fiera ¿no? amansar a los enemigos claro de manera que se relajara un poco y no nos viera tan hostil y por tanto no tomara tantas preocupaciones un adversario o un enemigo que está relajado es más fácil de vencer que cuando está totalmente en alerta lo único que le decíamos para que no se nos viera que aquello era una treta es que queríamos mejorar las condiciones en las que se nos prestaba el servicio tenía que ser más barato su gestión teníamos que mejorar aquella concesión y ellos decían que por supuesto esto es cuestión luego de que lo negociamos en el pliego de cláusulas porque otras el pliego lo ponen ellos por lo menos esa fue nuestra experiencia no es que lo pongan formalmente es que se lo apuntan al secretario a ver qué le parece y el secretario lo enmienda y por eso es que el desparpajo es absoluto absoluto y nosotros venimos en estas condiciones bueno nosotros actuamos en ese ámbito teníamos el partido socialista que como ha dicho Rafa antes yo no sé si llamarle enemigo porque enemigo parece que estamos en una guerra con escopetas pero desde luego un adversario rancio y un adversario que está totalmente enfrentado a los que luego realmente vende y dice sin duda que lo es al menos la experiencia que nosotros tenemos el partido socialista ha descendido porque además tenía intereses personales directos en la empresa esa no puedo ir más lejos porque vaya a ser que me tire las buenas de vida ahí fuera y de aquí vaya directamente a cenar esta noche en alguna comisaría pero hay intereses directos que benefician de manera personal a muchas de las personas que trabajan en ese grupo político la experiencia en mi pueblo fue manifiesta clara y rotunda descubierta con posterioridad por tanto teníamos la batalla perdida que era la siguiente situación nosotros por cualquier método lo único que queríamos era arrancar a lo privado la ingente cantidad de riqueza que generaba el tiempo integral del agua y pensamos en Proaxa la empresa pública provincial de abastecimiento de agua en muchos de los municipios de la provincia como posibilidad de ser socia del ayuntamiento de Lucena en la prestación de su eficiencia y empezamos a decirle al partido popular y ahora empezó otra vez el ego de otra persona en este caso era el ego de entonces Salvador Fuentes que era el que bueno digamos que era casi el bueno vicepresidente con eso no me equivoco el vicepresidente de diputación y le hicimos ver a Salvador que si Salvador nos ayudaba se convertía en un verdadero Salvador para la ciudad de Lucena si Salvador hablaba con su partido popular de Lucena con sus compañeros y les convencía de que apoyaran la propuesta de izquierda amiga podía ser en Proaxa la que prestara el servicio de Lucena también claro para Lucena un municipio de 43.000 habitantes 25.000 usuarios pues era un gran negocio para incorporarse así ocurrió Salvador dispuso que sus compañeros del partido popular apoyaran la propuesta de izquierda amiga y finalmente pudimos interrumpir el servicio pudimos evitar que se prorrogara otros tantos años más y finalmente el servicio de abastecimiento de agua lo hemos recuperado para el uso dos datos o tres datos rápidos uno primero el último año de gestión privada los beneficios de la sociedad porque era una sociedad mixta por cierto la sociedad mixta es un engaño absoluto le dan la mayoría absoluta al ayuntamiento y la gestión se la reserva en ellos por tanto es como si fuera de ellos absolutamente igual que si fuera de ellos nadie se deja engañar con la sociedad del mixta el primer año de gestión pública municipal 100% obtuvimos unos beneficios de 485.000 euros los beneficios del último año de la sociedad privada divididos por dos la mitad para la empresa y la otra mitad para el ayuntamiento fueron de 160.000 por tanto el ayuntamiento mis vecinos pasaron de obtener unos beneficios de la gestión del agua de 90.000 a 486.000 euros en solo un año hicimos extendimos la red de los colectores de saneamiento en 26 calles de la ciudad dentro de los 486.000 euros de beneficios por tanto es evidente que la gestión pública la gestión directa de los servicios a pesar de todo lo que se nos dijo es una realidad viable es además en mi opinión como he dicho antes una obligación de los políticos que gestionamos y desde luego una realidad que allá donde se pueda allá donde podáis tenéis que rescatarlo incluso yo voy mucho más lejos incluso en aquellas situaciones donde se nos amenaza con cantidades en gente importe a pagar por rescate por indemnizaciones eso se convierte luego en cantidades así que ellos hablan de estas y en la realidad cuando terminan los juzgados terminan así y muchos años después porque nos tendremos que ir a los contenciosos no tengáis miedo nunca a enfrentaros a esas situaciones a veces funciona hoy en mi ciudad nos enfrentamos lo último y con esto termino nos enfrentamos los servicios de ayuda a domicilio la empresa crece lleva dos años más dos prorrogados gestionando los servicios se le acabó se le acabó el contrato y mi ayuntamiento los vuelve a sacar a licitación de manera tal que se queda inicialmente con el concurso en la selección la empresa Ineprodes supongo que ustedes la conocen también esa empresa que tiene conflictos en toda Andalucía con inmensa cantidad de municipios porque no paga a sus trabajadores porque paga tarde porque no presta el servicio y por un montón de inconvenientes hemos planteado a los miembros de la corporación al resto que ese servicio se tiene que prestar mediante gestión directa pues bien nuestro próximo reto porque no puede ser nada más que bueno el final si creo que son 12.50 quizás me he corregido 12.50 lo que paga la Junta no se puede prestar un servicio a 10.47 euros la hora como apuesto de precios Ineprodes quienes sabéis de qué hablo sabéis que eso es inviable en términos económicos y hay que evitarlo como sea nuestra propuesta desde Lucena lo veréis los resultados los próximos días a través de la prensa seguramente es carrucar o sea extinguir el proceso que tenemos todavía estamos a tiempo y prestar el servicio de manera directa para que finalmente sean los usuarios que se beneficien por la mejora de las condiciones de trabajo tanto laborales y salariales de las trabajadoras y de los trabajadores del servicio y lógicamente porque la retribución del coste para la empresa privada se vema se quita y se invierte en el propio servicio por tanto de todas todas tiene que ser positivo por tanto concluyo diciendo que aquello que a veces parece imposible porque los técnicos con los que nos rodeamos los políticos a veces nos hacen una visión muy oscura de la viabilidad que tienen nuestros proyectos cuando si nos sentamos con ellos y buscamos alternativas hay posibilidades los técnicos muchos de ellos muchos no todos son gente que no se enfrenta a problemas o que trata de evitarlo y el político que no está besado en normas políticas porque se dedica a otra función o que tiene otra profesión se puede acobardar a la hora de tomar determinadas decisiones nosotros los políticos al menos nosotros la gente de la izquierda estamos aquí para hacer frente a eso por lo que siempre hemos luchado no estamos aquí para acomodarnos dejarnos llevar simplemente por los informes de los técnicos que nunca combatimos o los combatimos menos de lo que debemos y que a veces a pesar de todos los inconvenientes que tiene enfrentarse a estas situaciones pues la recompensa cuando se produce es absoluta en mi ciudad lo último que digo nadie Rafa absolutamente nadie se le puede cortar el agua está prohibido cortar el agua incluso al que tiene dinero tampoco se le puede cortar al que tiene dinero lo embargamos al que no tiene dinero pues los servicios sociales le ayudan si hemos elaborado un reglamento de prestación de servicio de manera tal que nadie absolutamente nadie atendiendo al derecho humano como se dijo ayer aquí por parte de Fernando el derecho de referencia el derecho humano al acceso al agua es tal que nadie puede ser privado de ella y nadie es absolutamente nadie ni siquiera los ricos a los ricos no se les corta el agua les embargamos sus cuentas y pagan el agua porque tienen que pagar y los que no pueden hacer frente al coste de los servicios sociales se lo pagan y esa es una de las ventajas de la gestión de así que compañeros yo con esto y amigos termino mi intervención y ahora iniciamos el turno de palabra intervención de todos vosotros estamos vuestros sí se lo tienen bueno yo creo que en la mesa hay una parte que es el intento de llevar a cabo la municipalización ahora después nos quedamos a la terminología el intento de municipalización tenemos a Miguel que es el ejemplo de cómo se consigue la municipalización y tenemos a Sierra que es la gestión de lo municipal y lo público ¿vale? digo esto ¿por qué? porque estamos en un contexto un contexto que durante estos últimos 20 o 30 años nos habían dicho que todo lo público era en el facto todo lo público era en el facto y que lo cuidado era la lógica aplastante digo porque cuando lo habéis comentado antes los procesos de privatización de todas las empresas públicas si necesitamos en la serie en el Ministerio de Industria que es una auténtica actualidad y había que cargarse lo público porque tenía el Fidelán y el facto pasaron unos años porque es verdad que esa concepción ha acabado en la gente si nosotros hablamos con la mayoría de la gente hablando claro no sé qué contenta en la que va a decir eso pero la gente de lo público es la escala de ahorro que es la derecha que se han cargado en ti que la gestión de lo público es la escala de ahorro y ese desastre cosa que si el modelo de la gestión pública es la escala de ahorro que no tiene nada que ver una gestión pública pues evidentemente le tiene muy bien pero es verdad que en estos últimos días y los últimos días y meses se está concluyendo con el tema de los servicios eléctricos el tema de la luz como la gestión de los privados lo único que ha hecho es que los servicios sean más caros sean peores y no tener empleos y no tener empleos yo he dicho que porque ahora mismo creo que hay una cuña y yo creo que Antonio hace rato que había planteado una cuestión que en tema de las empresas públicas decía que tocaba y a mi punto de vista es importante empezar a plantear los servicios estratégicos cuando llegamos a todos los procesos electorales y vemos uno tras uno con toda la desgracia del mundo de que no somos capaces de avanzar todo lo que queremos es por una cuestión muy simple bajo nuestra percepción la mía personal creo que la ciudadanía no sabe diferenciar lo público de lo privado es más le da importe absolutamente igual mientras el vicente del Estado que vengo a decir con esto y por eso me agarro la atención que yo creo que nosotros tenemos la obligación de empezar a crear un para Estado Estados para el Estado y para eso los municipios es la única puña que podemos entrar que vengo a decir con esto que yo creo que es muy importante que los tres planteen y haber planteado muy bien cómo se gestionan a lo público porque si no somos capaces de explicar a la gente que se puede gestionar de otra manera y digo esto porque como he dicho y a mi parte lo he dicho una vez ha fundado la campaña en el parte de los medios de comunicación contra todos los puñas que hable contra el sistema la única capacidad que tenemos desde lo municipal que el vecino y la vecina vea que nuestra gestión es mejor que lo privado por lo tanto yo creo que es como una reflexión creo que esta organización y la izquierda en general tienen que empezar a publicitar y a comunicar y no mecanistiar nuestra gestión pública porque es la única manera de crear puña tenemos que construir como se hablaba en la Italia del pechí cuando estaba lo de los cristianos crear un Estado paralelo sin ningún Estado paralelo tenemos capacidad y yo sí creo que nosotros tenemos que apostar por no solamente gestionar lo público y remunicipalizar todo lo posible sino que además tenemos que tener una capacidad importante de diferenciarnos de un servicio público o un servicio solamente lo conozco personalmente en fin últimamente he estado muy entretenido con Siedra con la ayuda de homicidio pero es que vemos las nóminas de las trabajadoras de trabajadores que a lo largo del río y si queremos vemos dónde es la gestión de los privados y eso tenemos que decir y eso tenemos que explicarlo porque esa es la canción del paraestado sin paraestado como mi punto de vista la gente no va a saber diferenciar lo que es la izquierda y la derecha y ahí no son izquierda ni la tenemos que empujar y yo creo que vosotros tres son un buen ejemplo de esa política que para el Estado no tiene que tener nuestra decisión Gracias, Sebastián te respondemos Me alegro, Sebastián que haga esa pregunta por reflexiones y reflexiones sobre ese tema porque lo decían antes soy de los municipios tenemos que vender de izquierda a mira lo que estamos haciendo tenemos que leer y leerlo nos conformamos con nuestro municipio yo lo que me digan a mí por fuera que lo he dicho muchas veces me da igual yo quiero trasladar a mi vecino que lo público es importante eso y lo traslado a mi vecino si todos los municipios hiciéramos eso y fuéramos saliéramos a la calle y trasladáramos eso porque los medios no lo tenemos a nuestro y tú has vivido conmigo lo que está pasando ahora por la ayuda de un municipio pero ¿qué está pasando? estamos intentando cuando he hablado porque yo he hablado de la ayuda de un municipio o nada más pero bueno han hablado yo de servicios sociales en general nosotros parte de lo que ha dicho Rafael lo tenemos hecho en nuestro municipio ¿por qué? porque llevamos cuatro delitos con una política verdadera de izquierda y trasladándonos a los vecinos entonces una escuela de verano que tiene más de 500 niños con 25 trabajadores del ayuntamiento que las tenemos para todo el mundo ¿no? el agua desde 2003 desde que entramos los 3 metros cúbicos eso nosotros tenemos 10 metros cúbicos que no le cuesta nada a los vecinos porque que son 3 me parece a la familia de 3 son 10 metros cúbicos lo que tenemos que no pagan nada no se le cuesta nada el agua tenemos la gestión a vivar lo compramos nosotros se 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 le engancha a todo el mundo sin papel bueno un informe de portadero entonces estamos trabajando desde desde nuestro municipio estamos haciendo esa labor de que la gente se entere que hay en los públicos porque preferimos a los públicos y verdaderamente en nuestro municipio pues es verdad que tenemos un respaldo izquierda unida no solamente para la bueno tenemos un respaldo desde la izquierda unida en todos los sentidos hacia el equipo de gobierno y hacia todos los miembros del consejo local y eso pero eso se tiene que trabajar desde dentro eso se tiene que trabajar desde dentro pero no nos equivocamos que aquí tenemos una barata magica y como decía hay que si tienes que hacer un informe y tú no lo ves lucha por eso a mí me han pasado muchas cosas en estos cuadros de legislatura me ha pasado que todo pero he ido incluso incluso con la directora con la secretaria y me he metido mucho al lío pero al final no han dado siempre la razón y los vecinos lo valoran lo valoran y esto es el trabajo diario el convencer y el trabajo que tú haces los vecinos vean que es que es lo mejor entonces hombre me alegro que esa reflexión porque muchas veces estamos que si los de arriba que si los de abajo que no nos equivocamos cuando la gente es que ese es el profesor que vale que tendrás la culpa pero nosotros que hacemos para cambiar esa es una reflexión que también ha tenido yo por aportar a lo que decía Seba en relación al paraestado no creo que haya que crear un paraestado el paraestado suena a algo paralelo algo que no es que no es la esencia como la paraformacia ¿no? se parece a la farmacia ¿no? no el estado somos estado es que los ayuntamientos somos estado y lo que tenemos que hacer es uso de los recursos jurídicos de todo tipo que tenemos en nuestro alcance para conseguir esos objetivos y marcar un frente de batalla claro y los juntos en mi opinión lo que tenemos que hacer es no pedir tantos informes que la mayoría de ellos no son preceptivos ¿eh? aspiramos los informes aquellos que puedan ser que nos puedan marcar límites a nuestro objetivo social luego de avanzar en fin en el proyecto político pero aspiramos los informes que sean estrictamente necesarios y aquellos que son estrictamente necesarios preceptivos si se piden y no los compartimos sin enfrentarnos de frente burdamente a la ley porque entonces terminaremos terminaremos mal además nos debemos ¿vale? pero lo que sí podemos es buscar la alternativa jurídica en otros informes con otros especialistas o otros profesionales que tengan otra opinión por lo tanto se trata de interpretar la norma siempre en el sentido hacia donde nosotros queremos y sin duda comparto contigo que hay que hacer un frente de batalla claro y rotundo llamémosle para Estado o como lo llamemos ¿no? el compañero sí no entiendo mucho las diferencias sociales pero creo que también hay un elemento vamos narco en la gente de la izquierda que estamos por ello por la labor de ayudar a que menos no entiendo pero hay un elemento también que yo creo que tenemos que intentar ver es que efectivamente bueno y es que yo he salido ahora me he salido por teléfono porque tenía hambre me paraba a tomarme un café con una tostada ¿y qué ocurre cuando yo veo esa televisión? bueno con la Susanita Díaz en el canal 24 horas dando en directo la información de la reunión que tienen con sus alcaldes afines a sus ideas ¿no? de sus dos contrincantes en el canal ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que aunque no hagamos muchas políticas perfectas y lo intentemos muchas veces la comunicación nos está salando y no y porque lo hagamos bien no quiere decir que estamos creando ideología ideología de de asentamientos hacia nuestras políticas ¿no? hay intereses solamente y esos intereses si al día de mañana tú se los no les atiendes esos intereses eso no te van a votar aquí te van a votar lo complejo porque no hay un pozo ideológico y no hay un pozo de confianza en el sentido ¿por qué pongo esta 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 leyuntiva y este parámetro? ¿por qué? a nivel nacional o a nivel que está interesándose por los grupos de presión y por los grupos fáciles desde el punto de vista Europa y del mundo ¿eh? que le interesa más apoyar a una persona etcétera etcétera indicar el 25% que lo hemos dejado absolutamente al margen y entonces sí crear ahí una serie de políticas y de apoyarnos unos ayuntamientos a otros en esas políticas para también crear elementos informativos o si no elementos informativos que también está bien cada vez que tú lees esto que has puesto el elemento de agua ¿eh? yo también conozco un poco de eso pues resulta que efectivamente ahí si sacáis una hoja o si sacáis una información contrastándola con otra pueblo de al lado o lo que sea y sacáis una condición ¿cuánto es el ahorro? ¿cuánto es la seguridad en el empleo de esas personas? etcétera etcétera al final no estamos incidiendo en el cambio mental de esas personas ¿eh? no sé si que bueno yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo lo que pasa es que la comunicación eso da por un debate bastante largo yo creo que hay muchas claves sencillo perdona perdona sencillo es un paréntesis es decir bueno si yo tengo 40.000 euros como lo he planteado de beneficio bueno pues 50.000 60.000 para hacer campaña de explicación de cómo estamos avanzando y cómo se está gestando la cosa simplemente eso simplemente aún así el kit de cómo hacemos las campañas es muy importante porque si nosotros comunicamos como lo hacen los demás que tienen más medios más recursos continuaremos estando en desventaja aquí creo que la clave está en ser muy innovadores y en encontrar otros elementos que creo no lo he encontrado y aprovecho para recordar que están saliendo medios alternativos en Córdoba hay un periódico que se llama Paradigmas que hace poco sacó el tercer número y está muy bien solo para recomendar que hay que también apoyar ese tipo de medios que si no lo van a ver complicadísimo con los otros manipuladores de la información que hay trascicantes de la información como diría Pascual Serrano si alguna intervención más si si la pregunta de Pino que ya sé que hoy es complicable si somos los más sensatos y mejoramos la vida de la gente y además no robamos porque llegan las elecciones generales y no nos 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 tenemos la obligación de que esa mejora la parte de la ciudad la gente que está sufriendo más pero creo que también tenemos que preocuparnos mucho de ese salto político de esa gente es decir de esa conciencia política de la gente que lo está pasando peor para que luego no terminen votando a la gente lo digo lo más crudo que voto porque es lo que más sufrimos y al final la gente terminando de Guadalcubir termina votando a la gente cuando no está pasando tan y cómo trabajamos esa conciencia política para que esa gente realmente termine entendiendo esto que son los más centrados que mejoramos la dirección que la banda robamos y que se convierta en parte nuestra no solo en la gente a la que le mejoramos la vida bueno para responder a esto difícil porque no nos votan si yo tuviera una clave nada que no lo he visto perdón en el pueblo y no nos votan en la agradecida porque no sé no sé el tema comunicaciones si no llegamos en el cuerpo y luego en todas las mesas hemos coincidido con lo mismo hemos acabado con la misma historia suministro de agua y tal ahora de gracia en estos últimos años es que en Almodoba se estaba haciendo desde el 2003 ¿alguien lo conocía? no no pues un ejemplo se ha trasladado cuando yo se lo planteaba oye que sale un ayuntamiento del cambio ahora se denomina así me dice cierta que nosotros lo llevamos haciendo el 2003 pero el que lo sabe eso la gente de mi pueblo ese tema de comunicación todavía se sabe y yo creo que sin natura como dice Rafa quizás sea un monográfico específico por responder antes de que Francis tome la palabra que le ha pedido también a lo de cómo cómo hacemos no sé evidentemente el compañero ¿cómo se llamaba? yo yo no, no, no no, no Antonio Ferraz voy a hacer referencia a Antonio yo me decía antes que no se trata tanto de comunicar sino de hacer cambiar la conciencia de la gente de crear y de implantar un cambio de conciencia de conciencia de ciudadanos ya no es que seamos buenos gestores de buenos resultados es que eso cale en la conciencia del ciudadano y ahí es donde nos llegamos posiblemente porque el instrumento de comunicación no lo hacemos correctamente y en eso hemos coincidido todos pero quizá una de las claves esté en crear conciencia de nuestra ideología de nuestra forma de hacer las cosas y de los resultados de los valores que ponemos sobre nuestra gestión pública Francis bueno yo contando un poco brevemente la experiencia de Montilla los servicios sociales siguiendo un poco el guión de Rafa del Castillo que nos encontramos al principio al entrar en esta corporación pues desde mi punto de vista son imperfectos porque si es que son perfectos sería caer en conformismo y creo que no va con nosotros pero son unos servicios sociales bien estructurados bastante bien dirigidos y con un personal muy implicado y cualificado esto no ha sido por generación espontánea nosotros hemos gobernado desde 16 años y nuestro sello está ahí o sea que hablar bien de los servicios sociales es hablar bien del trabajo de nuestros compañeros que han hecho anteriormente actualmente pues somos un gobierno igual que Córdoba y ya que habéis hablado los dos del tema yo ingresé en la juventud comunista en el año 76 y lo digo esto para decir que hablo con conocimiento de causa de que sé perfectamente quién es el PSOE pero estamos en un momento concreto en el que hemos firmado un acuerdo de gobierno con ellos un acuerdo que tiene una serie de puntos y que tengo que decir que se están cumpliendo y que aparte de los problemas cotidianos del día a día y demás el resultado es bastante satisfactorio si yo miro el programa de esta jornada municipalista veo que el viernes pues hablamos de participación ciudadana y el delegado de participación ciudadana es José Antonio Bellido que está aquí modelo de ciudad y urbanismo la teniente de alcalde Alicia Carbona que está aquí servicios sociales el responsable teniente de alcalde soy yo que estoy hablando cultura y patrimonio formará parte de la mesa que es Conchi Espejo que está aquí también igualdad es la compañera María Luisa Rola o sea de una jornada con cinco temas tenemos las cinco responsabilidades o sea que tenemos un peso específico en el gobierno creo que urbanismo sí he dicho Alicia Carbona que está aquí con nosotros dicho esto el tema servicios sociales para mí fundamental es saber qué consideramos que tienen que ser los servicios sociales porque por desgracia y más en una época de crisis como esta pues tendemos a que sean servicios asistenciales y para mí es muy importante que sean una herramienta de cambio una herramienta que posibilite transformar un poco la vida de las personas desde la formación y desde el pensamiento entonces para nosotros en Montilla además de tener un plan de realización de vivienda que hemos repetido por segundo año consecutivo con 100.000 euros que fomentamos en que se actúe en vivienda de personas con economía baja bajo poder adquisitivo y que a la vez se dinamice el trabajo de pequeñas empresas de la construcción tenemos un plan de inclusión social dándole un poco la vuelta a que no tenemos competencia en empleo pero bueno es un plan de inclusión con 452.000 euros que es el segundo año que lo tenemos y lo que hacemos es incidir de alguna manera en que la contratación eventual que se hace de las distintas áreas del ayuntamiento pues parte esos 452.000 euros se haga con criterios sociales fuera de la contratación del sistema de empleo y demás pero yo le doy muchísima importancia a lo que hacemos en la partida de programas lo que hacemos en los programas nuestra actuación pues en actividades con mayores donde hay una actividad muy bonita con donde las personas mayores en los centros escolares le enseñan a los niños pues su experiencia enlazando una forma de vida con otra una experiencia que es una actividad que se llama el niño de los vuelos talleres prelaborales que en definitiva en el periodo activar los centros escolares participan que se hacen perder que es una primera toma de contacto con el mundo laboral se hacen perder pues de consignas de lo que diga y es un poco el que los niños pues en la época de verano tengan una actividad que sea creativa y vamos instructiva actividades solidarias en el punto por ejemplo hay una actividad que es Ponte en mi lugar donde colaboramos con Anfismo AproSUR personas con discapacidad pues los centros escolares los concentramos en el pabellón de deporte y ese día pues los niños viven las dificultades que tienen las personas en el día a día con discapacidad en fin yo lo que voy a entender son muchas más cosas pero que en definitiva yo creo que se trata de que los servicios sociales además de el trabajo de intervención comunitaria que es necesario y que tenemos que seguir haciendo porque también seamos una punta que incita un poco en el cambio desde abajo en la sociedad pues muchas gracias Francisco muchas gracias a todos y a todas yo creo que bueno ha servido las aportaciones de nuestros dos ponentes ha servido para que aprendamos todos juntos un poco más y creo que la participación estupenda de una y de otra ha hecho que estas dos horas casi que hemos pasado aquí en esta última mesa como las anteriores haya sido muy positivas pues esta tarde seguimos con igualdad y seguimos con la jornada muchas gracias y a todos gracias 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 gracias